Y me pone la mano encima de su mano así como Bienvenidos todos a un video más de Tyrek En esta ocasión nos encontramos en San Luis de la Reina Y vamos a llevar a cabo un pequeño reportaje Un tipo vlog por llamarlo de alguna manera Ya hice uno pero no me gustó mucho como quedó Y pues quiero hacerlo y muy bonito más diferente Así que en esta ocasión vamos a ver como son las festividades del 1 de noviembre aquí en El Salvador Más específicamente en este pequeño pueblo San Luis de la Reina en San Miguel Oriente Así que si eres de esta zona y pues quieres saber recuerdos Te invito a que te quedes Entonces chicos y amigos, amigas y todos los que ven este video Les animo a acompañarme en esta muy bonita aventura Así que nada vamos a seguir allá Antes de nada decirles que le den like, compartan, suscríbanse Recuerden que tenemos la meta de llegar a mil suscriptores antes de enero También síganme en mi página de fitness Y si quieren hacer alguna compra pueden hacerlo Uff, que calorazo Un dato curioso es que este municipio se llama San Luis de la Reina Y hay otro municipio en El Salvador que se llama San Luis de la Reina Y muchas veces se tiende a confundir eso Pero no, San Luis de la Reina es un municipio diferente a San Luis de la Reina Que queda allá por Charlatelango si no me equivoco Vamos a darle caminandito, caminandito hasta donde lleguemos Así que sigamos allá Nos encontramos en esta ocasión en Technology Center Y aquí es un amigo mío Así que me ha dicho que Por cada persona que venga y diga Yo vi el video de Tirex Le va a hacer un 25% de descuento en cualquier compra Y dirás que puedes encontrar Puedes encontrar el de bocina Con diseños bien originales como el de este ring Estuches para computadoras de marca 100% GO Y muchos accesorios para computadoras y celulares Además cámaras de acción Fotocopias, impresiones y infinidad de cosas pueden salir aquí Así que después de este spam sigamos con el video ¡Suscríbete! Me acaba de pasar algo de lo más curioso Sé que estoy en el cementerio pero les comento Estaba un señor que arregla las tumbas Y me pone la mano encima de su mano Así como que dice Yo me senté a la par del verdad Para platicar Un señor así todo humilde se ve Y me dice ¿Tú sabes dónde es? Desde aquí de San Luis Le digo ¡Qué chévere! ¡Qué guapa está! Y yo ¡Espera! ¿Qué? ¿Soy macho? Le dije Sí, estoy bien hermoso Precioso Sí, está bien preciosa Estuvo perturbador eso Pero no lo vamos a seguir Entonces ¡Vámonos! Esa tumba me provoca No sé Cierta nostalgia Porque supongo que si todos están así Es porque eran de alguna misma familia No sé Si tú ves este video Déjame en tu comentario Y quiero saber si es así Y pues Nada Sigamos Espero que si son de San Luis Les haya traído recuerdo Y si no Pues Este es El Salvador Un país muy bonito Con culturas Y religiones Muy divertidas Entretenidas Así que nos vemos En el siguiente video Si quieres comprar un artículo Hazlo acá Suscríbete a este bello canal Para que lleguemos a los mil suscriptores Antes de enero Y suscríbete A T-Rexin Que vamos a subir contenido Muy chido Así que nos vemos En el próximo video Dale like, comparte Suscríbete nuevamente Chao Momento de saludos Si quieres tu saludo Puedes dejarlo acá abajo En comentarios Primer saludo Para Samuel Paragona Muchas gracias Por tu comentario Y gracias por ser el primero de todos También un saludo Para Elison Un saludo para Alex Graciaseros Ahí te vamos a la orden Y un saludito para